Hoy tengo mi cita con Benita, la he traído al Paseo Santa Lucía y aparte vengo con ella a hacer una actividad muy muy especial que solía hacer cuando estaba pequeño. ¿Alguna vez has volado un papalote? No, pero hoy lo vamos a volar. Pues bueno, vamos a intentar, porque yo sí lo había volado, pero estaba muy chiquito. Si lo logramos levantar, nos quedó ahí medio mal el aire, porque no había suficiente aire para que se mantuviera arriba, pero sí estuvimos volándolo un rato. Vamos a hacerle igual, pero ahora al revés. Yo lo voy a agarrar, tú le das a la cuerda y vas a correr para que tú lo vueles, ¿sí? Sí, está bien. Se me cayó el papalote al agua y quedó todo mojado el papalote. Benita, ya te echaste el papalote, ¿por qué lo metiste al agua? Pues se fue al agua. De repente se dejó venir el aire bien fuerte y me estaba arrastrando hacia el Paseo Santa Lucía. ¿Qué haces? Iba a caer Quique y pues yo lo agarré. Gracias a Dios, Benita estaba ahí para rescatarme. Mira, Benita, sosténlo tú, sosténlo. Aguas, Benita, yo te agarro. Yo te agarro, Benita. El papalote se nos quedó atorado en un árbol, se nos arruinó la diversión, pero bueno, la cosa es que estuvimos bien divertidos. Me hace que voy a tener que regañar a Chilo. Le di dinero y no me dio feria. Y compró eso. Pues sí, pues no volaron. No, ese Chilo muy mal. ¿Qué te parece si entramos a la snaquería con sabor a México, donde preparan las mejores aguas del Paseo Santa Lucía? ¿Pasamos? Vamos. Y para que no se nos aguitara el día, fuimos a las aguas de Mayito. Antes la llevaban a la cafetería. Para Mayito y para todos. Son deliciosas. ¿A poco no son las mejores? Está bien deliciosa. Riquísimas. ¿Te parece si nos vamos a la banquita a sentar? Vamos a platicar. Bueno, Benita, ¿qué tal te la has pasado? Muy bien. ¿Nunca habías volado un papalote, verdad? No. Hombre, yo tenía que no volar un papalote desde... Desde que vivían tan pico en la laguna del carpintero. Estoy hablando de hace más de 15 años. La verdad, en general me la pasé muy bien, me divertí mucho con Benita. Y la pasamos increíble. Pues yo nunca había volado un papalote, ¿verdad? Ah, ¿fue tu primera vez? Mi primera vez. ¿Te gustó? Me gustó. Excelente, eso es lo bueno, que te haya gustado, Benita. Y me hizo sentirme niña otra vez. Me encanta.